Sí, hace aproximadamente un año y seis meses que estoy en la Dirección Provincial del Agua. Venimos a colaborar por un pedido de nuestro jefe de gabinete, en su momento el gobernador Juan Manzur. Nos ha pedido que colaboremos y que trabajemos, que tenemos lo que ellos siempre piden, estar a la par de la gente y tratar de darle otra impronta a la Dirección Provincial del Agua. Y en eso estamos, en eso venimos cumpliendo, creo, con las maquinarias que tenemos, con el personal. La verdad que venimos haciendo un gran trabajo, que lo venimos haciendo durante todo el año. No hemos parado y cuando me tocó asumir, tuve la suerte de que en ese momento llegaban tres máquinas nuevas, un camión nuevo y la verdad que para nosotros es muy importante y fue de gran ayuda porque son máquinas propias de las cuales estamos trabajando todo el año, no tan solo acá en la capital, sino también en el interior de la provincia. Bien, hay un combo para abordar el tema con el cual queremos desarrollar con vos, Juan, que es el tema que se combina lo económico, el tema de las importaciones, el valor del dólar, porque tiene que ver con la obra pública. A saber, por ejemplo, hacía referencia al tema maquinarias. No ha sido fácil la llegada de las maquinarias para ninguna provincia y para el Estado Nacional por la situación y el comportamiento del dólar. El tema de los neumáticos afectó a todos los sectores productivos, públicos, privados. El tema de la incidencia de los materiales de la construcción por la variación de precio y en la obra pública hay un indicador que es importante, que ustedes también lo conocen, que es la adecuación de los precios. Entonces, cuando se predetermina una obra de un millón de pesos, la inflación viene y de pronto termina costando dos millones de pesos. ¿Ese combo afectó de alguna manera la planificación? Porque después te quiero llevar a los pronósticos de acá a un mes o dos meses. Sí, la verdad que nos afectó como nos afectó a todos, Omar. La verdad que es una situación que está atravesando el país. La suerte nuestra es de tener hoy a Juan Manzur, al jefe de gabinete, como te digo, a nivel nacional, que junto al gobernador y yo, Valdo Jaldo, están haciendo un gran esfuerzo y están trabajando para poder cumplir justamente lo que vos decías con las empresas, las redeterminaciones. Una obra que hoy cuesta, como vos bien decías, un millón de pesos, termina costando dos o tres. Es muy difícil mantener y es muy difícil que la empresa también pueda sostener. Hay una gran preocupación, pero como te digo, Omar, este es un trabajo que se viene realizando en equipo a nivel nacional, provincial y nosotros en las direcciones, en todas, no pasan tan solo en la dirección provincial del agua, sino en todas las reparticiones públicas. La verdad que venimos haciendo un gran esfuerzo, un gran trabajo y nosotros lo que estamos haciendo día a día está tratar de estar a la par de la gente, venimos planificando con mucha obra, no tan solo acá en la capital, sino también en el interior. Pero bueno, es lo que vos decís, digamos, hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por resolver y nosotros, sobre todo nosotros, la dirección provincial del agua, cuando yo llegué me encontré con un gran abanico y banco de proyectos que ya tiene la DPA, su estudio, lo viene realizando. Obviamente año a año se va modificando la variación del río y de todo lo demás, pero ahí tenemos un banco de proyectos importante que está subido ya en Nación y bueno, de acuerdo a los recursos que se van consiguiendo allá en la Nación, van llegando las obras acá, que no es tan fácil, ¿no? Una planificación, unos proyectos, arranca acá en la dirección provincial del agua, en otra parte que es estudio y proyecto con nuestros ingenieros y eso empieza a tener todo un circuito donde antes lo pasábamos a obras públicas que estaba a cargo de la arquitecta, que sigue estando a cargo de la arquitecta Cristina Boscarino. Hoy celebramos tener un ministerio que es importante para todo lo que es obra pública, de depender de nuestro propio ministerio y creo que el hombre que fue elegido, que es el ingeniero Fabén Soria, nos pide esto, ¿no? Corajemos, que estemos a la par de la gente, que él también, digamos, está realizando muchas operaciones no tan solo acá en Tucumán, sino también en Nación, le ha tocado una etapa difícil a Fabián, a todo lo ha tocado, pero yo creo que es lo importante de esto, ¿no? El diálogo y tratar de sumar simplemente para el beneficio de la gente. Bien, por un lado pueden estar las prioridades y por otro lado están las urgencias. ¿Cuáles son las prioridades y cuáles son las urgencias? Porque podemos enumerar algunas de ellas. Ayer hacemos referencia, por ejemplo, al comportamiento individual de la sociedad, porque le comentaba a la audiencia que hace un año aproximadamente habíamos realizado una nota en el lugar de limpieza de operativos que habían llevado delante de usted, la Dirección Provincial del Agua, el área que conduce Cristian Rodríguez y que estaba incluso la propia ministra de Gobierno, Carolina Vargañase, en lo que es el Canal Norte, en cercanía de los barrios Kennedy. Y de pronto vuelven a poco tiempo y nuevamente ya están colmatados de residuos. ¿Cuál es el comportamiento individual de la sociedad y cuáles son las respuestas que puede dar el Estado? Sí, eso, Omar, tenés toda la razón. Nosotros, te voy a repetir, cuando asumimos me tocó trabajar en equipo con Cristian Rodríguez, con Carolina Vargañase y la verdad que el Canal Norte y el Canal Sur son las dos colectoras más importantes de nuestra provincia, donde nosotros limpiamos durante todo el año, hoy con las maquinarias que tenemos. Canal Norte tiene una gran particularidad, que es el 85% de lo que uno saca de basura son residuos, residuos sólidos urbanos, la gente lo toma como un contenedor a cielo abierto al canal. Para nosotros, el gran esfuerzo que hace no tan solo la Dirección Provincial del Agua, sino el gobierno, muchas veces te llega a bajar un poquito los brazos, tratamos de no, porque lo limpiamos hoy al canal, sacamos todos los residuos donde se puede, porque hay lugares donde muchas veces no se puede por los propios asentamientos que hay cerca a la orilla de los canales. Pero la verdad que, bueno, nosotros, como te decía, nosotros lo venimos limpiando todo el tiempo, pero al otro día llegás y está de nuevo, de nuevo el residuo, y son cosas que lleva la gente común, la gente que vive cerca. La verdad que muchas veces tenemos el apoyo de, trabajamos conjuntamente con la Vialidad, con Vialidad, o con los municipios que lideran el canal, y la verdad que, bueno, es preocupante, Omar, pero te voy a repetir lo que vos decías, el comportamiento de la gente, saca hasta heladera, freezer, vaca, chancho, caballo, muchas veces lo utilizan al canal, lo rellenan y pasa a ser el fondo de alguna casa. La verdad que es lamentable, creo que tenemos que trabajar en esto, en concientizar a la gente, en tratar que la gente no ensucie. Cuando se producen las lluvias vemos todas las bolsas de residuos en la calle, y la verdad que, como lo digo siempre, es muy preocupante. Nosotros tratamos de tenerlo al canal activo, tratamos de tenerlo lo más limpio posible durante todo el año, pero bueno, son esas cosas que uno no sabe cómo luchar. Hay que trabajar mucho en la concientización de la gente, que es fundamental. Hablaba recién del diálogo, tal vez se ha llegado a un tema judicial cuando, desde hace mucho tiempo, por lo menos en lo personal, más allá de las diferencias políticas, partidarias, nación, provincia, municipio, por la situación, por ejemplo, del canal sur, que preocupa en la zona de ingreso a los Aguirre, donde termina la autopista ingresando por Jujuy. Hay una resolución judicial, pero esto se podría solucionar a través del diálogo, haber un trabajo conjunto que se podría realizar, para dar una respuesta a la gente. ¿Cuál es la prioridad que hay sobre la recuperación de la defensa del canal sur? Nosotros lo estamos limpiando y la verdad que es lo que vos decís, Omar, si vos te remitís a la parte pública, nosotros, el gobernador nuestro, siempre está en contacto con el intendente de Yerba Buena, siempre está en contacto por nombrar lo que vos decís de la parte política, con Bellavista, con Concepción, con el único que no se llega a tener un diálogo, la verdad que, te voy a repetir, no lo sé, es con el intendente de la capital, la verdad que es preocupante, esto es lo que vos decís, esta denuncia arranca en el 2017, donde después la Cámara dice que la DPA tiene que dedicarse con urgencia, hace dragado, limpieza del canal sur, y que la municipalidad tendría que ver, de forma conjunta, de ver cómo se resuelve el tema de los residuos urbanos. Y la verdad, Omar, que evidentemente del 2017, del 2019, la municipalidad no pudo resolver, o no tiene un plan, yo creo que el legislador que hace la presentación, que es Walter Bellarducci, que nos cruzamos muchas veces en el club, la verdad que es un buen tipo, digamos, es un amigo, pero bueno, espero que así también, que como él pregunta ahora de nuevo, y manda esto para ver cómo era planificado la DPA, creo que también le tiene que mandar al intendente para decir qué es lo que pasó durante todo este tiempo y cómo lo resolvió, que si vos, Omar, te pones a fijar el tema de la basura, es un tema importante que la capital no lo pudo resolver, muchas veces hay que tomar las cosas buenas del otro municipio y pones a trabajar el tema de los residuos sólidos urbanos. Si vos transitas por calle Ejército del Norte, Italia, hay un gran contenedor de basura que se ha transformado en un basurero a cielo abierto, y evidentemente la política que el intendente, para mí, entender, por mi profesión y por todo lo demás, y como ciudadano, creo que fue muy errónea, ¿no? Si vos caminás por Italia y Félix de Olazaro, cerca del CEF-18, es la misma política que usó la capital, que es unos contenedores gigantes y se produce estos basureros a cielo abiertos, que es preocupante. Pero independientemente de todo esto, Omar, yo creo que es lo que vos decías, hay que trabajar y sentarse y empezar a trabajar de forma conjunta, la parte de la política, si uno es de un lado o del otro, creo que eso a la gente no le interesa, hoy la pelea no es la pelea de la política, no le interesa a la gente. Nosotros estamos trabajando mucho en Canal Sur, el canal está trabajando más de un 90%, estamos sacando, hoy hay maquinarias ahí trabajando, y ya hay un proyecto que va a salir dentro de muy poco tiempo, que es la reconstrucción de todo Canal Sur, que es muy bueno, te voy a repetir, con una inversión más de 27 mil millones de pesos, que si Dios quiere, si no es hasta el fin de este año, el año que viene, el 2023, se va a reconstruir todo el Canal Sur desde Camino del Perú. ¿De qué monto está hablando, Juan, me decís? De 27 mil millones de pesos. ¿Qué? ¿Todo la recorrida del Canal Sur? Desde el Corralón, el amigo, viste ahí, desde Roca y Camino del Perú, hasta la desembocadura, hasta la desembocadura, el vio sale completo. La verdad que es un gran trabajo, un trabajo que viene realizando, como te digo, de este banco de proyectos, la dirección provincial del agua, y es algo muy importante para toda la ciudad, porque imagínate, Omar, estos canales, tienen más de 40 años, y anteriormente todo eso era monte. Hoy tenemos el crecimiento poblacional que tiene el gran San Miguel de Tucumán, es importante, y sobre todo los distintos puntos, que son los críticos, que es en Ajujuy casi al 5 mil, donde está el puente ferroviario, que es un puente que está bajo nivel, entonces toda la basura, todo se va copiando, copiando, y se produce el famoso tapón, ¿no? Nosotros lo estamos trabajando todo el tiempo para que eso no suceda, y en las últimas lluvias, que creo que fue la última lluvia que cayó más de 100 mililitros de agua en poco tiempo, creo que el canal ha trabajado y ha funcionado de una buena forma, ¿no? Como yo siempre lo digo, cuando me tocó con algunos medios periodísticos que lo preguntaban, yo siempre le digo que el agua del Canal Norte, del Canal Sur, no es la que llega a Plaza Independencia, no es la que llega... Vos fijate, Omar, que hasta un kayak andaba en la calle, pasaban estas cosas, y yo creo que eso es otra problemática que la municipalidad tiene que empezar a trabajar con un plan hídrico de nuestra capital, para que no suceda, porque hoy se inunda toda la capital, no es un problema de la dirección provincial del agua, ni del Canal Norte, ni del Canal Sur, simplemente es que yo creo que no tiene un plan hídrico la municipalidad de la capital. Lo último, porque se hablaba, no sé si también va a tener una participación,